¡Cinco! ¡Cinco! Vamos a hacer un risotto, en este caso hay un risotto que es muy clásico que es el risotto ai fungi, el risotto de hongos, o con hongos en este caso le vamos a poner salchicha parrillera, lo vamos a traer un poquito para acá, queda tremendo ¿Les parece que arranquemos? Una salvedad, este risotto va a tener paso cero ¿Cuál es el paso cero? ¿No lo vamos a...? Tendríamos que ponerle pompas y platillos pero es importante decirlo, el paso cero y vas a encontrar muchos en www.cocinosangentinos.com acepte el caldo más rico que puedas en la vida y manténelo calentito para hacer el risotto ese es el paso cero fundamental y después arrancamos como corresponde con el risotto ¿Cómo haría un caldo el más rico del mundo? El más rico del mundo, venga para acá Yo le pongo un huesito ¿Un huesito? Le pongo un huesito, una carcasita La adoro la carcasita y hay una guarnición aromática clásica Cebolla, apio no puede faltar Puerro le va muy bien la parte más blanca principalmente Te hablo de una carcasa de pollo que le quedó la carcasa Carcasa de pollo La dorás un poco Exacto, trato de dorarla También doro un poco las verduras y después tiro zanahoria no puede faltar tampoco una hojita de laurel y ahí pongo el agua fría y que hierva dos horitas lo voy espumando lo voy sacando la espuma de arriba y que se concentre un poco ese sabor Lo dijo, a partir de agua fría Sí, para que extraiga todo ese sabor Doré, pero después quiero que me quede el sabor en el agua ¿Cuánto de hervor sería lo necesario? Yo soy de dejarlos hora y media, dos horas ¿Hora y media, dos horas? Y imperceptible Si es de pescado no lo dejamos dos horas con media hora está bien Exactamente, un blop, blop, blop Ese sería el paso cero Una especie de, una especie de, ¿cómo se dice esto? De yapa De yapa para arrancar Pero es necesario, es fundamental Fundamental El cimiento para el mejor ¿Les parece que arranquemos con el primer paso? Entonces, un, dos, tres y mucha vuelta Paso número uno El paso número uno es casi la base de todos los risottos habidos y por haber A ver rehogar la cebolla Los italianos a esto, ¿saben cómo le llaman? ¿Cómo? Como hacer como una salsa de cebolla ¿En serio? Mirá Nosotros lo vamos a hacer rápido por un tema de tiempos pero ellos suelen hacerlo lento ¿Tenés un poquito de manteca? Voy a hacer combinación de aceite de oliva extra virgen que trajo Juan, que es muy bueno Sí Y manteca Está bueno Ahí Este, para hacer una combineta Claro, porque esto como que viene del norte de Italia Exactamente Donde se utiliza más Manteca La manteca Exacto Que el aceite de oliva La latitud Está rico Fundamental Le voy a poner un poquito de cada, ¿eh? Ahí va Esta manteca así cortadita Sí Otra vez a la heladera Heladera No freezer, ¿eh? Que después no lo monto más, loco, ¿eh? Sacá lo de freezer que está dura la manteca Aceite de oliva, manteca y cebolla blanca Nosotros lo vamos a hacer de la siguiente manera Rapidito Porque yo acá ahora voy a poner el arroz Ahora va a venir el segundo paso Todavía no Pero vos, si podés darle el tiempo Hacelo también a fuego muy, muy bajo Aquí está la manteca Mira, saquemos de la... Pian pianos y balontanos Sí ¿Por qué? Para que se vaya poniendo dorada Pero levemente dorada La cebolla Sí Entonces, como se corta muy chiquito la cebolla Se dice que la cebolla No debería superar en el corte La medida del grano de arroz ¿El grano ya inflado? Cosa que después Cuando vos lo comes No distinguís entre la cebolla y el grano de arroz Claro, es un protagonismo Exactamente Esta se va a ir achicando Con lo cual va a quedar perfecto Entonces, acordate Si lo podés hacer más lento Lo hacés más lento No se puede hacer más lento Yo acelero un poquito Acá parece que le pongo mucha materia grasa Pero pasa que la voy a usar para el otro paso Ajá ¿Y saben cómo se llama? Oh, el paso 4, ¿no? Para, para aquí No, 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 vamos por el... No, no, pará No, menos mal, no me perdí nada No, no, te ponés el paso cero ¿Ah, el paso cero ahí? Esta vez subo paso cero Ah, bien, muy bien Esta, quiero decirles algo importante Esta es la base de la mayoría Ya lo saben ustedes, obviamente De los risottos Si vos querés agregarle un poquito de ajo Le podés agregar Yo últimamente No lo voy a hacer en este caso, ¿eh? Pero últimamente a los risottos Le estoy poniendo buena cantidad De apio picado bien Hoy se me pianto cuando mandé la receta Pero si podés ponerle dos varitas de apio Bien chiquita como la cebolla Tremendo te queda, es muy rico Ya creo que estamos con esto, ¿eh? Ya está, ¿eh? Vos lo vas a hacer más lento Yo lo estoy haciendo más rápido ¿Ves que empezó a transparentar? Y estamos listos ¿Para qué, señores? ¿Para qué, para qué? ¿Para qué, para qué? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Dale, dale, dale ¿Para, para? ¿No salíamos de allá? Más rápido, Juan No, pero estamos mal Paso número, Juan Paso número Después del 1, Juanito Vamos, dale Paso número A la 1, a la 2, ¿verdad? ¡2! A la 1, a la 2 Bueno, paso número 2 0, 3, 0, 3, 4, 5, 6 Otro paso fundamental Perdón, me quedé una pregunta Pero entiendo del paso 1 ¿La puedo hacer aunque es el paso 2? Por supuesto, sí ¿Qué proporción de cebolla Con respecto al arroz pones? Yo nunca sé Calculale Yo voy a usar 300 gramos de arroz Que para 4 está bien No hay que comer tanto Tanto risotto Pero calcúlale Una cebolla chica Para 300 gramos va a estar bien Cuando digo chica Digo ahí, ¿eh? Ah, está bien Tampoco una pelotita de ping pong No, una de tenis Medianita Exactamente, una medianita Sí, está el QR en el aire Está el QR en el aire ¿Qué significa eso? La mancha La mancha La mancha Acérquense Con tu smartphone Si tenés el lector de QR Pones ahí Le sacas una foto Y directamente te va a esta receta De Juan Braseli Exactamente Estamos haciendo risotto Y si estamos haciendo risotto ¿Qué tenemos que usar? Arroz Un excelente arroz Caro gran es un arroz de calidad En todas sus variedades Ideal para risottos Acompañamientos Sopas Postres Y todo tipo de comidas Caro gran Granos enteros Tiernos Sabrosos Para la mamá de hoy Para el papá también Que busca lo mejor Para su familia Una alimentación sana Nutritiva Y variada Caro gran 33 años Compartiendo tu mesa De todos los días Caro gran 33 años Compartiendo tu mesa De todos los días Bueno, entonces En este caso Nosotros siempre hablamos de El arroz ideal para risotto Es el carnaroli O el arborio Pero también Si no tenés ninguno de esos Podés usar Un excelente doble Carolina En este caso Es el que voy a usar Y va a quedar muy bien Entonces Voy a agregarle Unos 300 gramos No más Y con eso Ya tengo para cuatro Lindas porciones Y el balo del matone ¿En qué consiste El paso número dos Que no les dije? ¿En qué? Nacarar el arroz Nacarar o nacrar De las dos maneras Lo podés ver ¿Qué es? Pegarle una salteada Una tostada Una sellada ¿Por qué no? Así los tanos Llaman a este paso ¿Para qué? Para que te quede bien armado El grano Al final de la cocción Para que no libere Tanto almidón Como parece que tendría Que liberar Sino para que el grano Se mantenga bien firme Entonces Esto es importante Por eso también El risotto Se va a hacer de a poco Se va a ir poniendo El caldo bien caliente De a poco No es que pongo el caldo Está todo el caldo hirviendo Y le tiro el arroz arriba Sin nacrar No Hacé todo esto Que te va a quedar Un risotto tremendo Perfecto Risotto ideal Para estas temperaturas Mucha gente Muchos jóvenes Hacen risotto Se copan Yo lo que les propongo A todos ellos Yo ya me siento Que no soy tan joven Lo dijiste Como los jóvenes Que hacen risotto Yo les propongo Que lo saquen cremoso Pero eso viene en un ratito Perfecto Todos empezamos Por un risotto Un poco más compacto Y después Cuando empiece a salir cremoso Es un día pedido Las cosas más tiernas Lo pasas un poquito más El arroz Mirá Me voy a acercar acá Mirá lo que voy a hacer Venga mi amigo Viste Hay algunos Hay un poquito ¿Es un secreto del toro? No, no, no Pero lo quiero mostrar así Quiero sentir cerca Hola bichito Ves que está Transparentándose Que la materia grasa Es como que va envolviendo A todos los granos Si ves que te falta Un poquito de manteca O un poquito de materia grasa Se la agregás en este momento Ahora Así como está Que ya está listo Vamos a agregar Algo fundamental Que yo lo voy a meter Dentro de lo que vendría a ser El nacarado ¿En qué consiste este paso? En deglazar Ajá Con vino blanco Con vino blanco Este punto de acidez Le va bien Te diría que al 98% De los risottos Ay un monte pulchiano Le queda muy rico No mucho Medio vasito Un vasito Listo Es más Le puse bastante Bastante te diría Después de haberlo nacrado Exacto Le tira un poco Un poco de perfume Este es el primer líquido Dejo que evapore un poco el alcohol Y ya vamos a seguir Por el siguiente paso Perfecto Ajá ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Cuál? Venga conmigo A ver, a ver, a ver Paso número Tres Qué barro Qué sincronicidad La pucha El paso número Un gran tema De polis Cocinar Incorporando el caldo Que es un poco Lo que te adelanté En el paso 2 No vas a poner Todo el caldo junto Vas a ir poniendo Lo que necesite Cubro de caldo El caldo lo absorbe El arroz Vuelvo a poner Es como que te va pidiendo El arroz Porque tiende a Generar surco en el fondo Te lo va pijoteando Claro que ya aprendimos Yo soy de hacerlos A fuego fuerte Pero hacelo fuego moderado Ok Hacelo fuego moderado Yo por acá estamos Siempre medio corriendo Algo que no le dije Del caldo Primero le pongo Y después les cuento Al caldo este Como es de hongos No solamente Le doy fuerza Con las verduras Con la carcasa De pollo Con un pedacito De panceta ahumada Si tengo Lo pongo ahí adentro Le va a ir muy bien También le pongo Un puñadito de hongos secos Que tienen mucho sabor Entonces los hidrato acá ¿Ven esto? A verlo Mostrame el helicóptero Buenísimo ¿Ves? Los hidrato ahí Para que no se mezclen Con la verdura Porque después Los voy a poner en el risotto Estos quedan muy Pero muy bien ¿Está bien que te lo ponga ahí? Ahí va Ahí Ahora lo vas a ver Ahí y en baño Acá lo veo Acá lo veo Entonces se van hidratando Y le va dando más sabor Lo va llevando más Para el sabor del hongo Qué rico Son hongos de pino Son hongos de pino Atentí porque son Más intensos Más fuertes Bien aromáticos Este paso De alguna manera Es un paso que continúa Hasta el final Se va a mezclar Con el paso 4 Y el paso 5 ¿Por qué? Porque yo tengo que ir agregando A medida que Va absorbiendo el arroz Y lo va moviendo Lo voy moviendo No lo muevo tanto Lo muevo un poco Hay algunos Que lo mueven Permanentemente Y hay otros Que lo mueven Bastante poco Por ejemplo Donato lo mueve Súper poco Mirá Un abrazo Donato Muy poco lo mueve Yo pongo Muevo Y lo dejo tranca Pongo Muevo Muevelo Plim por plan Este Claro que se entiende Que entre el calor Que va tomando la preparación Sí Calita Y la friega Que uno le produce Esa molestia Al moverlo Claro La venganza Del grano de arroz Es liberarse el almidón Va liberando Cosa que vos Es lo que querés Genial Exactamente El arroz te largue Todo Casi todo el almidón Al medio de cocción Ahora voy a hacer lo siguiente Carla Este caldo No está salado Apenas tiene un poquito de sal Porque atentí que La sal no evapora Entonces vos empezás A concentrar un caldo Le pusiste mucha sal de entrada La sal queda adentro Se reduce el caldo a la mitad Te queda muy salado Entonces yo le pongo Apenas a lo lejos Un poquito de sal Si querés Un grano de pimienta negra Si querés Un clavito de olor También le va muy bien A lo lejos Le va bien Ahora bien Voy a ir agregando A medida que me vaya pidiendo Mientras tanto Hay que continuar Con los otros pasos Porque dijimos que era Un risotto de hongos Y salchicha parrillera Entonces ¿Cuál viene ahora? No sé Le estoy pidiendo A mi amigo Frankito Que cuando vea Que el arroz pide Pide Ahora le digo Que cuando vea Que el arroz pide Le vaya agregando Cucharones de líquido Vamos A ver A ver ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está? El paso número Cuatro Paso número cuatro El paso número cuatro Es dorar Los hongos Y la salchicha parrillera Por supuesto Que vos podrías Poner los hongos Y la salchicha parrillera Al inicio Junto con la cebolla Podés hacer eso Pero yo prefiero En este caso Ponerlo al final Hacer un risotto Como base Y después Enriquecerlo justamente Con portobelos Champiñones Que están en este caso Fileteados Podrían estar en cuartos Perfectamente Y salchicha parrillera Que podría estar cruda Pero le dimos Un herborcito Ah, muy bien Y así como va O sea, lo utiliza Como guarnición A salchicha Exactamente Y después la guarnición Va a parar al risotto Qué rico Vamos con esto Vamos con un poco de hongos La salchicha Podés no medirte tanto Con la salchicha Que no está Diego Sibori hoy Bueno No me quería exceder Pero si quieren Le pongo un poquito más Un poquito Vamos a reforzar Con un poco de aceite También Variedad de hongos Más sutiles Lo que le estás poniendo ahora En comparación Con los que están en el caldo Que esos tienen un Exacto Fuerte sabor Voy a hacer un pequeño cambiazo Atentos Que no se me vaya el viaje Un cucho cambiazo A esto qué le falta Un poco de aceite Queremos dorar Los hongos Que tengan mucho sabor Y para eso Hay que ponerle un poco De materia grasa Un poco de ajo También le va a venir muy bien Qué rico risotto Uno dice Se come en todas partes de la En toda etapa de la En todo momento Es de guiso Y hay variedad Y variedad Y variedad A mí me encanta Y guarda Una cosa Es un excelente Guiso de arroz con pollo No, no, no Y otra cosa Es un risotto de arroz Con pollo Es otra cosa Es otra cosa Es otra textura Es otra maniobra Es otra manera De manejar la situación Que también es rico El de arroz con pollo Sí Obviamente Por supuesto Todo es rico ¿Viste? Qué barba Sí Yo quiero reforzar El sabor de los hongos Entonces vengo acá Va por los otros Agarro un poquito de estos No todo Por los trapitos Un poquito Que primero los vas a enjuagar bien Porque suelen venir con tierra Sí Pero fíjate Esto es un mundo Vengo por acá por favor Lo picas un toque Lo pico un poquito Claro No mucho Ahí ¿Sienten el aroma? Es muy intenso Si yo hago solamente con esto Es demasiado Claro Nosotros no tenemos los clásicos Fungi porcini Porcini Hay algunos en el sur de la Argentina Pero bueno No es lo que más se comercializa acá Pero esos son los ideales Para hacer esto Aquí tienen morillas Para hacer ¡Oh! Qué rica la morilla Morillas Unas trufitas Ahí adentro Poquito Entonces Sigo agregando caldo Porque no quiero que se me vaya ¿Dónde quedó el cucharón? Amigo Acá Juan Gracias Y ya vamos a pasar al siguiente paso chicos Sí ¿Se acuerdan, no? Sí, claro Ahí viene el paso 7 Lo bueno de esto de hacer el risotto por un lado Y la guarnición por otro Es que podés hacer varias guarniciones Exactamente Y que cada uno elija Exactamente Arma tu propio risotto Lo podés hacer perfectamente Muevo ahora que yo veo que se empezó a dorar Esa es la idea Si el hongo se dora va a estar más rico No le pongas sal Más allá de que tiene salchicha parrillera No le pongo sal porque no quiero que suelte jugo Sí Entonces señores ¿Estamos listos? Miren lo que hay allá abajo No, miren acá abajo chicos Ay, pero esto es que A ver, miren, miren No ¿Saben qué paso viene? Marquita La cintura La cintura, cara ¿Cuál? Paso número Paso número 5 Arriba abuelo Estás rompeses ensayando esto Lo hicimos cuatro No, pero el paso número 5 Bueno, che El paso número 5 Falta justo Sí No, no Es montar Y obviamente servir el risotto Para eso va a faltar un momento Así que vamos a reforzar un poco acá Claro Entonces Ya casi que estamos Porque este arroz se hace un poquito más rápido que el otro Pequeño repaso Caldo espectacular Siempre caliente Siempre hirviendo al lado del arroz que vos vas a hacer Esto es importante Si vos ponés el caldo frío Cortás la cocción pareja del arroz Y después te queda No, no, no Una textura diferente Y distintos puntos de cocción Otra cosa importante Hacé aparte la guarnición En este caso Podés hacer todo junto O podés hacer mitad y mitad Yo ahora lo voy a hacer completamente aparte Así tengo una base de risotto Que después va a tener manteca Que va a tener queso Y le voy a agregar a último momento Todo este sabor Y va a quedar un risotto súper, súper sabroso Pero que vos podés combinar Con otros sabores Entonces Acá podríamos poner salchicha parrillera Le pusimos Podríamos poner, no sé Chorizo colorado Este Una combinación de jamón crudo Y alcachofa Este ¿Cómo es? Alcauciles Alcauciles Que ya volveremos a hacer en un momento Ya estamos entrando en la recta final Entonces Importante para montarlo bien Que esté húmedo acá ¿Por qué? Porque si está seco acá Después por más que le pongas manteca Va a tener que poner 500 kilos de manteca Para que te quede cremoso Y tampoco queremos Entonces Un poquitito más ¿Cómo venimos? ¿Catito querido? ¿Está Cato? Hermoso Hola Cato ¿Cómo estás? Es más o menos No, dice que bien ¿Cómo está la ciudad de Buenos Aires? Tengo posibilidad de ponchar El obelisco ¿Se despejó o no se despejó? Se despejó ¿Cómo viene? Es la Está medio raro ¿Qué raro? ¿O es el Sí, no hay un El plasma que está cachuzo Hay un sepia Hay un sepia, ¿no? 22 grados 22 grados Calor Ah, está fulería Fulería, fulería Bueno Un poquito de pimienta negra Acá la Póngale De ambos lados Y un poquito también de sal Que no le había puesto yo Yo suelo ir Salando de a poco En este caso no le puse nada Sí Ahí Que yo veo Que el arroz Estoy casi seguro que está Lo puede probar Lo puede ir probando Tiene que estar al dente Tiene que estar al dente Pero tampoco crudo, ¿eh? Como si la cámara se metería En el granito del arroz Pero es difícil Si un macro tremendo Y esto ya está Esto ya está Es un punto ínfimo blanco Que va a terminar de hinchar Ahora en el montado Y mientras lo lleves a la mesa Sí, señor Entonces Camón y Bribadi Habíamos hablado de que El quinto paso El último paso Era montar Que es muy importante Y servir Entonces, para montar Hago lo siguiente Para montar Me queda humedad ¿Qué necesitas? Apago el fuego Listo Sí Le voy a poner apenas Pero esto es un vicio mío Un poquito de ajo crudo Apenas Un corcel Una nada, ¿eh? Esto le da un saborcito Un poquito de ajo con aceite Le va bárbaro Vamos a agarrar Un poquito de perejil Música de suspense Adentro Un poquito de queso rallado Que puede ser regianito Un gran apadano El fuego está apagado El fuego está apagado Está apagado, ¿no? Sale eso, ¿eh? ¿Vos sabés? Un queso gran apadano Pero original Sale 5 mil dólares Es un queso así Que debe tener 15 kilos Acá con un regianito Estamos bien Mirá lo que le estamos poniendo acá Estamos regios acá Veo cuando uno dice Fachonea Dice, sí, le puse parmesano Minga parmesano No, bueno, es un regianito Vamos a ponerle Un par de buenas cucharadas De manteca Pero la manteca Tiene que estar cortada En cubos Y bien fría, ¿eh? Bien fría Que se vaya Soltando, derritiendo A medida que va emulsionando Todo este risotto ¡Qué cremosidad! ¿Esto ya está? Ay, qué rico Quédate acá Y ahí Y vamos a ir moviendo Hermoso Se va a ir derritiendo A medida que lo muevo Lo quieren hacer con cuchara Lo hacen con cuchara, ¿eh? Cucharita Más queso Un poquito más de queso Le pongo de a poco ¿Ven cómo se va emulsionando? Esto se puede hacer En una cacerola Revolviendo fuerte Sin romper el arroz Con una cuchara de madera Se puede meter la cámara Ahí adentro Bien metida Señor Tato Medina Fíjese cómo se generó Una crema Exactamente Y sin usar crema Y sin usar crema ¿Ves? Que está bien ligado No está el líquido por un lado Y el arroz por el otro Y tampoco está hecho un masacoto Queda bien emulsionado Bien cremoso Vosotros emulsionáis Y ahora, acá Hay dos opciones O lo terminás por arriba O lo mezclás Como acá va a tener Todo el mismo sabor Lo voy a mezclar Muy bien ¡Qué rico! ¡Me encantó! ¡Qué rico! ¡Piachuto Molto! Todo tiene eso ¡Qué rico! ¡Guachi guau! Listo Impresionante ¡Qué bueno! ¡Se sirve! ¡Amazing! ¡Awesome! ¡Qué rico! ¡Guau! Si lo podemos dedicar A Tato Medina Que volvió ¡Sí! Nuestro antiguo director ¡Tato! Nosotros volvimos crecer A Tato de cobre ¿Cómo te vimos nacer, Tatito? No es que él es antiguo No, no, no Nuestro director Querido Tiene 75 años ¡Antológico! ¡Antológico! ¡Está hecho un pibe! ¡Claro! ¡Está hecho un pibe! ¡Una Carmela ahora! ¡Se cobró la libertad! ¡Hola, Tatito! ¿Cómo le va? Bienvenido El placer es nuestro Tato Grosso Ya está Tato Grosso